Música Amor, yo los espero a que vengan a la dulcería que le estamos ofreciendo al mirador de Catarina Música Coge ritmo papá, coge Que sabroso Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, aquí uno de los mejores ejemplos, el volcán de la Laguna de Apoyo, uno de los principales destinos turísticos del país Nicaragua tiene 13 volcanes, 7 de ellos activos A mis espaldas la ciudad de Granada, otro de los destinos turísticos más importantes del país, que es considerada la primera ciudad de Latinoamérica Un país que se define como socialista y católico, donde anualmente se celebran numerosas peregrinaciones que reúnen a cientos de seguidores Nicaragua está llena de contrastes, en el resort de Huacalito de la isla, una habitación llega a los 1000 dólares la noche Aquí en Mucul tenemos un helipuerto con capacidad de aterrizaje para 5 helicópteros al mismo tiempo La República de Nicaragua posee costas en el Océano Pacífico y el Mar Caribe Los nicaragüenses son conocidos como nicas o pinoleros, en el resto de los países de Centroamérica Una tierra que se distingue por la calidad de sus frutas exóticas, con una cocina que en algunos casos llega a sorprender a los propios nicaragüenses Aquí son los antojitos Santa Cruz, en el kilómetro 138 Tenemos animales en el minizoológico que se pueden ver, el lagarto, los querques, los monos, los piches, la guatusa El venadito asado, cuzuco, el conejo de monte, el garrobo Pero estos animalitos que se cocinan aquí tienen su veda Entonces aquí tenemos que respetar un poquito porque el mareno también nosotros nos asisten aquí Entonces tenemos que preocuparnos también por el medio ambiente y las cosas que hay, ¿verdad? Hay boa frita y teleno usada y la boa asada Los invito para que vengan a comer Otro de los principales ejemplos de la cultura nicaragüense se ve en su artesanía Aquí varios ejemplos de los pueblos blancos Nicaragua ha mejorado considerablemente su atención al público y sus infraestructuras turísticas en los últimos años